Miren esta arquitectura. Es un castillo donde antes se vive un monte y recuérdense. Yo no había escuchado que muchas veces existían, pero pensé que era un cuento. Ahí está. Miren esa construcción. Acá está un lago y acá están todas las casas. Acá también hay un museo. Miren ese museo. Y ese cielo que parece que quiere llover. Por acá hay sol. Es un cambio de temperatura terrible. Y acá también como que hay sol. Los árboles están sin hojas. Y es especie de largo, laguna. Seguiremos después en el museo. Fíjense. Seguimos dentro del castillo. Miren esa escalera. Todita está tallada. Vamos a verlo así detenidamente. Fíjense. Miren. Todo está tallado. Es pura madera. Es bellísimo. Es un trabajo increíble. Es un trabajo increíble. Miren las losetas. Es la ventana de pura madera. Y los techos son de pan de oro. Toda esa ventana de pura madera. Estén 프로. Todas en plan de oro. Están bellísimas. Orquilézica. esta es la parte de adentro del castillo miren esos techos miren eso esas construcciones ahora este es un congreso también y acá está el lugar Shlok es castillo y Shiverin es el lugar es el castillo de Shiverin y acá está el trango del museo bello Shlok